¡Ey! 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 Mírame, mírame Por delante y por detrás, mírame, mírame Que no lo puedo ni aguantar, mírame, mírame Que me voy a marear, sígueme, sígueme Yo ahora mismo voy a bailar Baila que baila con la cocatera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocatera 3, 2, 1 Baila que baila con la cocotera Volve la manita, volve la pechera Baila que baila con la cocotera Menea la solita pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Sí, sí, pa' dentro y pa' fuera Este es el baile de la cocotera Pecho pa'lante, pecho pa' fuera Sígueme, 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 sígueme Agárrate, 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 agárrate ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! Ya llegó, ya llegó La del ritmo, picarón Ya llegó, ya llegó La del roco, sabrazón Ya llegó, ya llegó Que locura, qué calor Cuidado, cuidado, que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó La que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la atención Ya llegó, ya llegó Que busquito, qué dolor Que me voy, que me voy Que no aguanto este calor Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera ¡Tres, dos, uno!